Luis es, rey de Francia, del siglo XVIII. Tengo el poder absoluto, vivo en la opulencia y ustedes, gente del pueblo, tienen que pagarme impuestos elevados. Si no lo hacen, les corto la cabeza. Ustedes no tienen ningún derecho, ni de acción, ni de palabras, ni siquiera de pensar. El clero, los religiosos, son mis guías. Todo lo que dicen es palabra de Dios. Si no la escuchan, les corto la cabeza. La burguesía es mi protegida. Tienen que pagarles altos impuestos también. Si no lo hacen, les corto la cabeza. Si se quejan porque se mueren de hambre, les corto la cabeza. ¿Alguien tiene algo por decir? ¿Qué les corta la cabeza? ¿Alguien tiene algo por eso? El estilo de la cabeza. ¿Señor-de-sapurta, la cabeza a la noche. Esa es sucia. Pero la cabrera, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza... Y que se hace, ¡i que le ve a la calle! ¡Pues de la cabeza, me lo han hecho! No, tal, 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 tal. La-de-sapurta, sucia. ¡Gracias,ります! 1789 Soy mujer Según la iglesia nací a partir del hombre o sea que sin él no existiría no tengo ningún derecho mi trabajo es cumplir mis tareas domésticas crear mis hijos nunca se habla de mis hijas y rezar para purificar los pecados masculinos Amén hace 30 años atrás fue votada la declaración de los derechos de los hombres una mujer de la época se pregunta ella se llama holandu a ver si los hombres nacen libres e iguales en derechos ¿qué pasa con las mujeres? las mujeres nacen libres e iguales en derechos a los hombres para pensar para decir para escribir esto les cortan la cabeza siglo XIX las mujeres pueden poner pantalones solo si tienen un caballo o una bicicleta en las manos la infidelidad de los hombres casados es perdonable todo como la violencia que reciben hasta la muerte las mujeres descubiertas en delito de adulto siglo XX ¿por cuál? ¿modismo? libera a la mujer de tres ciclos de corse ¿quién en esta sala tiene un alma de modismo para venirme a liberarme de mi morse? ¿alguien? ¿alguien por favor? necesito esa liberación no veo bien con la luz ¿quién está llegando acá para ayudarme a liberarme de mi morse? ¿no me pueden dejar así? hace tres siglos que tengo esto tres siglos estoy emocionada porque no sé hace tres siglos que estoy esperando esto ya mucho así es que se estaba muy bien amarrado de por sí muy bien amarrado y tengo el corazón que palpita que emociona es que bueno no es fácil no es fácil ¿al fin? empiezo a respirar puedo respirar al fin ay 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 muchas gracias muchas gracias Puedo respirar. Primera Guerra Mundial, como todos los hombres se fueron por la guerra, nuestros maridos, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, estamos solas para crear nuestros hijos chiquitos, buscar comida, mantener agricultura, conducir transportes, distribuir cartas y fabricar armas para él. No más. En 1926, Coco Chanel corta la falta. Ahora le vamos a poner a disposición una tijera para que alguien pueda venir a cortarme la falta. Gracias. Ay, ¿quién va a venir a cortarme la falta? ¿Diseñador de las botas? Ahora se ve un bonito vídeo. Ah, wow. ¿Sará que se ve? Voy a ver. ¿Van a ver mi rodilla? ¡Van, voy a ir! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, 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 van! ¡Wow! ¡Gracias! Segunda Guerra Mundial, las mujeres se incluyen, se incluyen como resistente, se ponen en la resistencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!